Esto es una poronga, boludo. Se viene el mejor momento. Gente, ¿se imaginan que todo este tiempo les mentí y soy mujer? ¿Se imaginan eso? Gente, tengo un mensaje que tengo que decirles la verdad. No tengo pito. ¿Se imaginan? Fue toda una ilusión. O sea, si yo fuera un poco más delicado, esto, lo otro, pero no hay chance. ¿O no? Tipo, ¿usted me ven? ¿Soy lo más macho que hay o no? ¿O no? ¿No soy 100% hombría? Macho pecho peludo, amigo. ¿Y sin la barba ahora? Imaginate con la barba. ¿O no? No, inconfundible. ¿Se imaginan tener la pija así? ¿Se imaginan así? Diablo. Gente, bienvenidos a todos. Les comento que lo que vamos a hacer en el directo de hoy, primero que nada, va a ser limpiar un poco mientras me cocino un arroz con pollo, huevo y tus nalgas. Ah, mentira. Y la dieta, pero bro, esa es la dieta. Esa es la dieta para... Para estar mamado. Pollo, arroz, huevo. Mucho huevo, hay que comer muchos huevos. Y el gato que come. Su comida. Igual estoy para darle un respectivo pollito hoy, eh. Cuando se termine de hervir, vas a comer pollito conmigo. ¿Qué te parece? Eh. Hoy fitness vos también. ¿Te parece? No sé si flasheé, pero sentí que me hizo... ¿Acaso hay algo que me quieras contar? ¿Acaso sí me entendés lo que te estoy diciendo y te haces el pelotudo? Porque hay una regla en el mundo de que los gatos no pueden demostrar que no se entienden. Me dijo, vos, callate, no me quemé. Gordito lindo. Me pegó un buen mañito y me fui a hacer ejercicio, boludo. Eh, estoy modo fitness. Gente, ustedes prepárense porque van a ver el prime. O sea, ahora estoy así, estoy panzón, boludo. Miren mi panza, boludo. Mi panza está ahí. Pero acá voy a tener todo abdominales, pectorales, tetotas. Eh, la se minchó un poquito. Mirá, 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 mirá. Eh, mirá, mirá, mirá. Porque las tengo que apretar mucho porque... Mirá, 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 mirá. Ahí, ahí, un poquitito, un poquitito ahí. Y brazote así voy a tener. Y tríceps así, todo mamadísimo. Y este músculo de acá, así todo salió para afuera. Y la espalda así toda. Amigo, casi me sale un pedo por hacer esa fuerza, boludo. Tomá, se los dedico. Cabro del feo. ¿Se me escucha ahí? Ahí, ahí. ¿Se me escucha, cabros? Ah, ¿está muy alto el volumen? Bájale un poco. ¿Y si no quiero? ¿Y si quiero saturar? ¡Aaaaaa! 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 ¿Se escucha bien? Bueno, gente, prepárense que el Prime se aproxima. El verdadero Prime, todos los que me dijeron... Eh, Uru, tu Prime pasó en el 2022 cuando jugabas Stamper Guys. Ya no eres el mismo. Uru, solo era entretenido cuando subía Reto de Stamper Guys. Vos, pelotudo de mierda, me comerás los huevos de maneras diferentes. Pelotudo, porque vos no sabés lo que es el verdadero Prime, porque sos un pelotudo que estás poniendo estupideces sentado en tu computadora con el culo que se te está engordando, boludo. Se te sigue engordando y te va a tapar la p*** porque no te estás haciendo nada con tu vida. Estúpido. ¿Y por qué está por empezar el verdadero Prime? ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en mi Prime, no tenía amigos. No vivía las mejores condiciones. No tenía nada de lo que tengo ahora. No vivía solo. Casi ni vivía de esto, ¿me entendés? Estaba empezando recién a generar mis primeros ingresos. Estaba ahí, arrancando. Eso no es Prime. Eso fue el inicio que me gané a puro huevo y que me permitió estar donde estoy ahora. El Prime es este. Vivo de lo que hago. Tengo un equipo de gente que trabaja conmigo. Tengo amigos, creadores de contenido, con lo que puedo hacer contenido. Podemos hacer un montón de proyectos y de cosas que pueden estar muy pioles, que pueden sumar mucho para acá, para el país. Ya que no se está haciendo nada prácticamente. Se está haciendo poco y nada y ahora, recién ahora, está empezando a despertar la cosa. Eso es Prime. Tener cosas que no tenías antes. Y eso va a permitir que el próximo boom sea más grande todavía de lo que fue antes. Lo de antes fue un boomcito. Lo que puede pasar ahora, se puede ir a la reconcha puta de la madre. Así como les dije cuando tenía 15 viewers, 10 viewers, 5 viewers jugando al Minecraft. Gente, un día yo voy a tener un chat que se mueva a piola. Yo un día lo voy a hacer y lo hice, voy a hacer más todavía, boludo. Porque a mí no me para nadie. La concha puta de la madre. Lo anterior fue la beta, boludo. Lo que vieron anterior fue un poquito de lo que se puede hacer. Se puede hacer mucho más. Muchísimo más. Así que, los que dijeron todo eso, son pelotudos. Corta. Y ahora limpiar, que tengo tremenda mugre. Muy Prime, muy Prime, pero mirá la mugre que tengo. El Prime de la limpieza me falta. No se puede todo. Bueno, compré... Me compré frutos secos, que sé que hacen bien para la cosa. ¿Para qué sirven estos, boludo? Yo sé que hacen bien y me compré un par. Eh, Nutripaz. Paz. Paz Álvarez 33, que estás en el chat seguramente, o capaz que no. No sé si vi tu nombre, creo que vi que dijiste que le bajé el volumen porque te aturdí. ¿Qué me dan los frutos secos? Vos me habías dicho que son gold. Yo te voy a hacer caso. Yo me lo metí en la boca pensando que iba a ser dulce. Y es salado. Ok, voy a tardar un tiempo en adaptarme a esto. Muy raro, muy raro. Sí, gordito. Trato de comida. Y luego de un rato te doy el pollo cuando lo hierro. Amigo, no me gustan esas canciones en el gimnasio. Poneme rock. Poneme rock. La concha puta de la madre, vos. No me gustó eso. Che, me estoy parando muy trolazo así, ¿no? Tipo así. Sacando culito. Chicas, no me miren el culo. Ey, y no dice glúteo. Cuando haga glúteo no sé qué voy a hacer con mi culo, boludo. Voy a hacer el del video. ¿Vieron el del video ese que tiene el culo que le rebota? ¿No lo vieron en TikTok? Y esos Calvin Klein. Nah, boludo. Ey, un... ¡Vos! ¡Vos, respeto vos! Son de mi primer boxer que me compré. Ya sé que me tengo que comprar nuevos, boludo. Mirá. Respeto, son pumas, vos. O sea, está al revés la cámara. Por eso dice amump. Vos, tengo que comprar mi boxer de verdad porque mi boxer está en el modo estoy cansado, jefe. Lo hago concha y los tiro a la mierda. No, 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 no. ¿Qué estaba hablando? Me va a quedar un maní en el diente. ¡Vin! ¡Vos! Ya se me hace el libro de nuevo. ¿Por qué se me hace el libro? Me lo peiné todo para atrás. Ya quedo con la cabeza de culo otra vez. Se me hace como un culo ahí, mirá. Literalmente me lo tiro todo para atrás así. Y él solito hace así. Y se hace así. Parezco un K-pop, boludo. Los pelotudos que tienen YouTube vengan a Twitch. Estás este, boludo. Ya. Se terminaron las excusas de poner en los comentarios Uru, yo no puedo ver tus directos porque no tengo cuentas de Twitch. Cerrá el orto y create la cuenta y ahora tenés la notificación de YouTube que te avisa que estoy en directo. Entonces ves que estoy en directo en YouTube y te venís para Twitch. Cerrás el orto. Twitch por ahora. Porque donde salga algo, vamos a la verde. Yo le dije, me sale una propuesta, así me tiro. Se dice Gran Chef, pero un día casi quemó el departamento. ¿Cuándo pasó eso? Yo no me acuerdo de eso. Yo no me acuerdo cuándo quemó el departamento. No sé de qué me están hablando, la verdad. La verdad que yo ese suceso, yo no me acuerdo. La verdad que puede ser que se estén confundiendo un poquito de persona. Puedo ser que fue Uruod. Yo soy, recuerden, hey, Perugod. Soy el hermano que vive en Perú. O sea, no nací en Perú, claramente. Gente, ¿ustedes tipo la Suprema lo ponen hervida en la misma olla que ponen hervida el arroz? Imagino que sí, ¿no? Tipo, ¿ya fue o no? Sí, ¿cómo que no? Yo meto todo para adentro si después voy a mezclar todo. Y luego meto el arroz cuando el agua ya le pongo un cacho ahí, fiumba. Tipo, meto todo ahí adentro. ¿Y saben qué hacía? En la misma agua que hervía los fideos, ponía los huevos. No me miren, no me miren el orto. Los pido. Por favor. Máximo respeto. Máximo respeto, ¿eh? Por favor. A ver qué están diciendo ustedes, maleducadas. Estoy limpiando un poquito acá, robando un poquitito con la limpieza. Mientras la gente se entretiene de ver a un pelotudo limpiando. Increíble. ¡Pelotudo! ¡Oh, amigo! ¡Me reclavó la uña este! Amigo, sentí como me clavó, pero la uña... ¿Vieron cómo me moví? Boludo, me clavó la uña, pero con ganas. ¡Ah, sí! Mira que yo también te clavo la uña. Te hago así. Te hago así. A ver, hacerme estos. No podés vos hacerlo. Dale. ¡Grantate Gil! ¡Malo bueno! Hola, Uru. Muchas gracias por estar haciendo directos hasta ahora. Justamente acabo de salir de estudiar y estoy muy feliz de poder verte. 50.800 bits. Hola, Uru. Te dono estos humildes 558.000 bits para que estés muy feliz. Te agradezco por hacer felices mis días y estoy viendo tu directo en Twitch. Yo te veía solo por YouTube, pero ahora me creé la cuenta y empecé a verte en Twitch. Y los directos son increíbles. Los recomiendo a todos los que estén viendo esto en YouTube y en todos los otros lados que vengan a Twitch y vean los directos. Correte. Correte. Correte del camino. Acabo de ver un pelo en el piso que tenía forma de dos huevos. El pelo estaba tipo así. Parecían dos huevos, boludo, colgando. Era un pelito, sabés que mío, no sé. Gracias, Joelito, por esos increíbles 5.000 bits. Después le mandaste el clip a tu amigo. ¿Cómo que le donaste 5.000 bits a Urgod? Estás re pegado, hermano. Tienes toda la plata. Gracias, Joelito, por esos 5.000 bits. Pa, ¿otra vez 5.000 bits, amigo? Hermano, dejá de donar, por favor, boludo. No sé qué hará que tenés tanta plata. Que estás tan pegado, tan lindo, tan fachero. Tan, pa, debes estar lleno de chicas, eh. Las que no te den bola en la escuela están perdiendo el tiempo. Dale, vos. Media pila. Muchas gracias. Dejá de donarme. Te quiero. Crack. Mi mamá te manda un saludo. Se llama Celeste. Un saludo para Celeste. Mándale ese clip. Arroba, soy Urugot, Instagram. Pa, ¿vos sabés que yo soy idiota? Yo soy muy tontito. No, soy un capo. Soy un capo. Soy un capo. Soy un genio. Soy un crack. Soy una bestia. La concha puta de la madre. Me encantaría decir que la tengo enorme, pero no pasa. Pero la tengo bien. Pero tendría que haber revivido la otra Suprema. Si me la voy a comer luego. Pelotudo. Se vas a poner a hervir después a cualquier hora. Con alta paja. Otra vez. Gente, ¿ustedes aplican la de ponerle limón a la palta? Vos sabés que me gusta, pero también me gusta la palta así normal, boludo. Así que creo que para esta ocasión, ayer le puse limón. Ah, pasa que el limón es gode. El limón sirve una banda. Me estaba quedando negra la palta. Me la tengo que comer ya. Palta. 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 Se terminó ahí la discusión. En ese momento en el que te dije palta. Cerraste el orto. No dijiste más nada. No me contestaste nada. Cerraste bien el orto. Palta. Y bueno, acá estamos humildemente. Ahí está bien. No sé si me voy a cortar unos tomatitos. Saludable. Arrocito. Huevaco. El pollito ahí. Eché un poquito de pimienta. Y la palta por ahí abajo. Está oculta. Y esto es lo que vamos a comer. Se me cayó todo. No te me acerques tanto. Dejá de acercarte. Tenés el oráculo. Ah, se me coció la yema. Va a quedarse solo, ¿no? Me entró una banda de pan en la boca, boludo. Es una boca grande, gente. ¿Qué le voy a hacer? Miren. Vos, estoy loco. Vos, ¿le doy miedo, gente? Si yo los miro así. ¿Qué signos dos? De libra. ¿Qué opinan de mi signo, gente? ¿Qué opinan de libra? A ver, me preparo para escuchar elogios. Son un amor. Re buena gente. ¿Qué más? ¿Qué más somos? Coquetos. Graciosos. Buen signo. Huevo, saben cosas, ¿eh? Son pendejos. Vanena, ese pelotudo. Carreina tiene más músculos que vos. What the fuck? Pero ¿quién es más alto? ¿Eh? ¿Quién es más alto? Yo los músculos los puedo ganar. Y a la altura no. Uno cero, brujo. Pareces el pibe de hermanos a la obra. Hermanos a la obra. Nah. Me pasan diciendo que me parezco a estos, boludo. Para mí nada que ver, boludo. ¿De qué me han parecido acá? No soy. Nada que ver. Para mí se fumaron un... A este, si entrecerrás los ojos, boludo, capaz, boludo. Cuando tenía el pelo más largo. Si entrecerrás los ojos, soy un lugar. Estoy en volumen, gente. Estoy en volumen. Padre, me dieron tremenda gana de cagar. ¡Pah! Pero me voy a echar un cago, gente. ¿Quieren que les saque fotos y se las muestro? ¡Ay, gente! Bo, bo, estoy con la panza que... Boludo. Para el cago que me voy a echar, sin límites. Te lo quería decir antes, pero no sé de qué parte de lo harto saques, sos feo. Mirate en el espejo, sos facha mal. Te lo digo en serio. Muchas gracias, Sofi. Gracias. Por eso sos mi modera ahora. Porque me crees. Si no me quisieras, no serías mi mod. Si no apreciaras mi facha, no serías mi mod. Porque yo quiero gente que me tire para adelante y que me diga que soy lindo, que soy hermoso, que soy precioso, que sin mí no pueden vivir y que por eso me aman y quieren ver mi directo porque tienen dependencia emocional hacia mí. Bueno, 600 miembros. 600 miembros en el Reddit. Gracias a todos los que se han unido al Reddit y son parte de esta gran comunidad que está en crecimiento de contenidos, de memes, de edits, de todo tipo de cosas increíbles que entretendrán a las masas. Muchas gracias a todos los que se unen. Reddit.com, R, Urugot. Reddit.com, Urugot. Reddit.com, barra, R, barra, Urugot. Doble D. Entra, pelotudo, publica memes así. Luego lo veo, lo reacciono. Épico. Vamos arriba. A ver. Cierro la puerta y comienzo a jalarme el ganso. Las personas que estaban escondidas saliendo y diciendo feliz cumpleaños. ¿Yo? No. 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 Reciera, no entendí. Qué hijo de puta. Claro, amigo. Llegas desde la paga y de repente estaban todos escondidos porque le iban a hacer el cumpleaños sorpresa. Este estuvo muy bien. Me mandan a comprar el pan y voy a pagar todo tímido. La única puta moneda que tenía en el suelo. Amigo, esto es muy bueno. Amigo, esto es muy bueno. Bien. El nivel de los memes, este tipo está despegado. Yo quiero que le den un rango a este tipo. Merecidísimo, boludo. Merecidísimo. Pueden cuidar a tu primo, pibas y pibes. Miren a este bebito tan lindo. Está dormidito. No. Oh, no. Mierda. Foto de perfil para el canal Urunegro. Bro, amigo, ¿qué es esto? Yo si hubiera nacido con los ojos marrones y mi color de piel no hubiera mutado, boludo. Literalmente. What the fuck, boludo. Soy literalmente yo, pero moreno, eh. Vos, pero facha o no. ¿No les parece fachero igual? Ay, qué hijo de puta. Vos, pero hay varios que no vi acá, eh. Oh, gran dibujo del gato sexo. Es el gato sexo. Amigo, gran dibujo. Grandísimo dibujo. Muy bueno, eh. What the fuck, muy bueno. Dibujo para Urunegro, espero que te guste Urunegro, saludos de Colombia. Estos dibujos son claramente dibujados. Urugot. Tapiola, eh. Buen estilo. Me ceba, me ceba. Yo intentando normal pensar las cosas. No hay nada mejor que sentir la leche en tu boca. Ey, no, espérate. Mmm, qué rica se siente la leche. ¿No se parece un toque a Bellingham? Bellingham. Bellingham. Oh, iluminado. Tiene cositas de Bellingham, me parece, eh. Tiene cositas de Bellingham, boludo. Bueno, en ese frame está complicado, pero tiene cositas de Bellingham. Estoy loco capaz, ¿no? Me sobra varo, ratatá. Martillazo en el ano. Martillazo en el ano. Ay, mierda. Me vi todo B-Movie y nunca salió... Uy, qué chica tan linda. Es un travesti. Ah, sí, qué linda. ¿Esto pasó en la película? ¿Y este? Yo no voy a bailar esta pija. Urugu, haz esto para un edit y para los boludos de tus seguidores y yo. Con la misma cara de Messi. Y este es lo que compartí hasta yo. Bueno, está. Esto fue todo el Raid, cabros. Sigan subiendo memes, así los reacciono. Publiquen memes en raid.com.r barra uruguot. Únanse. Más de 60 personas ya somos. Seamos más.